hola amigos en el vídeo de hoy os traigo un tutorial para hacer un mini jardín colgante con latas aplastadas para este tutorial yo voy a utilizar unas latas pequeñitas pero vosotros podéis utilizar las latas del tamaño que queráis lo primero que voy a hacer es quitarle un borde que tiene que nos va a molestar con un abre latas especial que quita los bordes y no deja filo ya tenemos la parte de arriba sin filo ahora vamos a la parte de abajo normalmente se recorta totalmente la parte de abajo de la lata hasta conseguir un tubo yo lo voy a hacer simplemente que voy a dejar un trozo sin recortar también con nuestro abre latas que no que no deja filo vamos a recortar dejando un trocito porque por ahí vamos a colgar la lata ahora es el momento ideal para con un martillo y un clavo hacer un orificio y así tener de donde colgar la lata con la mano voy a empezar a doblar la lata para poder aplastar la parte de abajo una vez ya me ha ayudado con el martillo lo que vamos a hacer es juntar la parte de abajo para que quede unida y aquí tenemos ya la lata aplastada que además lleva incorporado su propio gancho 10 hacer un mini jardín vertical de esta forma ahorramos espacio simplemente tenemos que reciclar una tabla de madera la tabla de madera la voy a pintar con pintura acrílica en color chocolate oscuro no le voy a poner una capa de imprimación porque quiero que la madera absorba la pintura y quede como si fuera teñido más que pintado incluso si veis se pueden apreciar mejor las vetas lo que voy a hacer es con una esponja aplicar la pintura estirándola mucho así voy a tener que utilizar menos pintura esta parte es opcional por supuesto pero me compré esta palabra en la tienda con idea de tan bonita que pone dream y decidí incorporarlo al tutorial vosotros podéis poner con las letras que tengáis lo que queráis o simplemente no poner nada lo mismo estoy pintando con la pintura acrílica de la marca americana en color chocolate oscuro esta palabra hecha de madera ahora vamos a por la lata voy a utilizar imprimación para metal el metal es una superficie que no es porosa por lo que cuesta que la pintura agarre además esta imprimación para metal de la marca de coart tiene la característica que evita que se forme el óxido así que matamos dos pájaros de un tiro por una parte tenemos una imprimación para metal y por la otra nos evitamos que al pintar luego se forme óxido en la lata aunque en mi caso tengo que hacer un disclaimer yo no voy a pintar por dentro con antióxido la lata porque es para plantas y a las plantas les va bien el óxido porque de ahí cogen hierro así que solo me interesa que no parezca el óxido por la parte de fuera por dentro me da igual incluso iría bien para la planta mientras se secan las latas vamos a acabar de preparar la tabla para ello voy a utilizar pintura acrílica en color blanco también vamos a hacer un efecto lavado aplicamos una capa fina de pintura estirándola muy bien con nuestra brocha para intentar utilizar la mínima cantidad posible y luego una vez tengamos la superficie pintada sin dejar secar esto es importante con una toallita húmeda un trapo húmedo vamos a retirar el excedente de pintura y obtenemos otro efecto envejecido sin tener que decapar yo os recomiendo que hagáis los movimientos en dirección de la veta así va a quedar más uniforme y así es como ha quedado el efecto lavado si luego vosotros queréis añadirle un efecto más envejecido con una lija podemos lijar los bordes y aquí podéis ver el partido que hemos sacado a una tabla que estaba la verdad bastante hecha polvo sobre todo por los bordes para este proyecto os voy a enseñar tres técnicas diferentes para decorar latas así tenéis donde elegir para la primera vamos a utilizar pintura acrílica en color blanco para pintar la lata a mí me resulta más fácil primero aplicar la pintura con un pincel y luego darle un aspecto más homogéneo con una esponja toquecitos para esta manualidad he elegido combinar los colores de pintura acrílica de la marca americana lluvia morada y rosa chiflón es decir un color morado y un rosa palo los voy a ir combinando en las diferentes latas solamente voy a pintar los bordes con esta combinación de pintura acrílica en color morado y rosa como las latas son pequeñas voy a elegir motivos también pequeños para pegar en este caso de servilleta esta está repleta de mariposas para poder pegar esta servilleta debemos quitarle las dos capas blancas y quedarnos solo con la capa donde están los dibujos para poder integrar la servilleta es mejor no recortar con unas tijeras es muchísimo mejor recortar con las manos y así afinamos el borde y además conseguimos una pelusa que hace que se integre muchísimo mejor el problema del papel es que tiene fibras si recortamos en contra de la fibra no controlamos el corte un truco es utilizar un pincel húmedo de guía así seguro que recortamos por donde queremos las servilletas las voy a pegar con pegamento para decoupage coloco el trozo de servilleta en este caso las mariposas y voy a aplicar el pegamento por encima del centro hacia afuera así nos evitamos las arrugas la tapa de la lata no solo nos ayuda a colgar la lata sino que también es un detalle decorativo las mariposas las voy a pegar de más grande a más pequeña y cada una en un sentido proteger voy a utilizar este barniz pulveretano en acabado ultra brillante high gloss para proteger de la humedad las latas vamos a combinar el color morado con el rosa para conseguir diferentes tonalidades en esta segunda lata no queremos conseguir un color plano lo que queremos es diferentes degradados el color de la humedad las latas vamos a ver si no es pas tan grande el mes porcentaje inclusoTE un poco de larga con el rojo aquí y ahora vamos a hacer el pollo que lo lo明onamos y lo que queremos es que si se pierde el húmedo del rojo con el 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 rojo con muro Vamos a seguir con la técnica del decoupage, así que vamos a necesitar un pegamento, este pegamento de decoupage de la marca DECOART. Y en este caso lo que vamos a pegar con esta técnica son flores secas. Aquí os las enseño, son preciosas. Os enseño mi patio, en él tengo esta maceta llena de flores polinizadoras. Son especiales para que se puedan alimentar las abejas. Es una forma bonita de contribuir al medio ambiente. Lo que voy a hacer es coger alguna de estas flores. Para secar las flores necesitamos un papel que sea secante. Se puede utilizar papel de periódico, pero yo tengo estos papeles que los he conseguido de un pijama que compré. Estaban metidos dentro del pijama, con una cartulina y estos papeles. También los tenéis en las cajas de zapatos. Ponemos las flores entre estos dos papeles y encima le tenemos que poner peso. Este peso es simbólico. Yo le pongo siempre una caja gigante llena de libros. Pues ya tenemos nuestras flores. Con el tiempo, claro, porque cada tres días tendremos que ir cambiando el papel. Y de aquí una semana o así ya tendremos nuestras flores secas. Tenéis que ir mirando porque cada flor es diferente. Esta técnica la aprendí en el instituto porque tuve que hacer un herbario en la clase de ciencias naturales con más de 50 especies. Pues después de este rollo os explico cómo pegar las flores secas. Aplicamos una capa del pegamento, colocamos encima la flor y aplicamos otra por encima. Así nos aseguramos de que está bien pegada y la estamos protegiendo con el pegamento. Y así vamos a crear una composición de flores secas. El resultado va a parecer una servilleta, os lo aseguro. Queda precioso. Por supuesto, las flores secas también se pueden comprar en tiendas de manualidades. Aquí podéis ver la combinación final de flores secas. Hemos conseguido este estampado floral tan bonito combinando lilas y morados. Yo al final he decidido matizar un poco este morado porque me parece demasiado intenso. Así que le voy a aplicar un tono más suave por encima. Y aquí tenemos el resultado final. Como os he dicho antes, para proteger vamos a utilizar barniz poliuretano en acabado High Gloss de la marca Duraclir. Es un barniz transparente que protege de la humedad y además da un efecto super brillante. Ahora ya vamos para la tercera lata. Para esta voy a empezar con el color rosa. Voy a pintar con una esponjita. Quería un fondo que no fuera blanco pero que sí con un tono muy suave. Encima de esta lata vamos a pegar un trozo de encaje. Aunque esto podría ser perfectamente un trozo de cortina que en realidad lo es. He recortado un trozo de cinta y también una flor. Y también lo vamos a pegar con este pegamento para decoupage. Si no tenéis este tipo de pegamento podéis utilizar una cola vinílica, un pegamento para madera. Aplicamos una capa y luego colocamos encima el trozo de tela. Y volvemos a aplicar el pegamento por encima. De esta forma nos aseguramos de que está bien pegado y también endurecemos la tela para poder protegerla. Vamos a hacer lo mismo en la parte de abajo con el trozo de tela. Aplicamos una capa por encima de la lata y luego colocamos el trozo de tela. Para asegurarnos de que está bien pegado, porque no es una superficie regular, vamos a aplicar otra capa por encima. La verdad que esta lata, tal cual con el fondo rosa y el encaje blanco, que parece un relieve, me encanta. Pero tiene que combinar con el resto de latas. Eso lo vamos a conseguir con los mismos colores que hemos utilizado en el resto. Vamos a mezclar el rosa con el morado y vamos a destacar los relieves. Con un pincel descargado de pintura vamos a destacar los relieves de la tela, es decir, vamos a destacar los altos relieves. Con un tono más morado podemos destacar algunos detalles. De nuestro relieve, como pueden ser las flores. Podéis ver cómo ha acabado la lata con el bajo relieve en tono rosa y el alto relieve en tonos más morados. Para proteger lo mismo, este barniz poliuretano en acabado high gloss, que le va a dar un brillo espectacular a nuestra lata y además la va a proteger de la humedad. Voy a aprovechar la pintura antes de que se seque para sombrear en estos tonos morados la palabra de madera y la tablilla. A la tablilla le vamos a dar un aspecto diferente rompiendo este tono blanco con el morado. La madera también la vamos a proteger con el barniz poliuretano. Ya podemos empezar con el montaje, para ello necesitamos estos tornillos pequeños. ¿Os acordáis del orificio que hemos hecho al principio? Pues es para esto, para colocar el tornillo y que nuestras latas queden colgando. Aquí podéis ver que quedan las tres latitas ideales, súper firmes, bien cogidas a la madera. Ahora que ya hemos pegado la palabra y hemos colgado las latas, simplemente vamos a hacer unos orificios en la madera para poder colgarla con una cuerda. Y aquí podéis ver el resultado final. Ya tenemos nuestro mini jardín vertical, ideal para ahorrar espacio y poder colgarlo donde queramos. Yo no he perdido el tiempo y ya tengo mi mini jardincito con mis suculentas y mis cactus. En este caso lo voy a utilizar para los hijuelos, porque como son latas pequeñitas, pero vosotros si hacéis latas más grandes podéis poner plantas más grandes. Y ahora una sorpresa, os voy a enseñar el proyecto completo. Y ahora os voy a enseñar el proyecto final. Si no queréis colgarlo de una pared, lo podéis colgar de una silla, como he hecho yo. Solo necesitáis un gancho y además he completado el conjunto con otros trabajos que podéis ver en este canal. Y hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya gustado y os sirva de inspiración para realizar vuestros trabajos. Si os ha gustado me encantaría que lo compartierais con vuestros amigos. También me podéis dejar un bonito comentario y regalarme un like. Nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!